Mujer y Poblaciones Vulnerables Programa Nacional Mujer Emprendedora que otorgue créditos accesibles para dinamizar la economía familiar para enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia que ha ubicado a las mujeres en empleo informales, vulnerables y sin protección social. Impulsar el Sistema Nacional de Cuidado de Personas Dependientes niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad dado que 98 mil niños peruanos han perdido a uno de sus cuidadores como víctima de la pandemia. En adelante, por los niños y niñas del Perú el Estado asumirá el financiamiento de la rehabilitación integral de las víctimas de violencia sexual. Fortaleceremos el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar. Solo de forma articulada y coordinada se logrará la protección y acceso real a la justicia para las víctimas. Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Carrera del Investigador Científico. Por nuestro bajo nivel en ciencia, tecnología e innovación, las exportaciones correspondientes al año 2019 estuvieron compuestas por 79% de productos sin valor agregado. Este porcentaje subió el 81% el año 2020. Por la globalización y el calentamiento global, se prevé que esta realidad se agravará. Para hacer frente a estos desafíos, mi gobierno promoverá la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. Con este ministerio se potenciará la generación de conocimiento necesario para el desarrollo y la independencia tecnológica del Perú. Asimismo, será necesario estudiar la posibilidad de una carrera del investigador científico y tecnológico para incorporar a los talentos egresados y repatriar a los que emigraron por falta de oportunidades. La ciencia y la tecnología son los pilares del desarrollo contemporáneo. Un país que no es capaz de reconocer e incorporar sus conocimientos ancestrales y generar nuevos a partir de la investigación y disponer y promover un universo de profesionales destacados en este campo, nunca podrá alcanzar los niveles de desarrollo requeridos para distribuir adecuadamente entre su población los servicios públicos elementales, como son la seguridad alimentaria, la vivienda adecuada, el transporte público eficiente y una educación y un sistema de salud pública pertinente y de calidad. Petro Perú significa participar en todos los aspectos de la industria petrolera, la exploración y explotación de los yacimientos de petróleo y gas natural, el transporte hacia las refinerías y la comercialización de los derivados. Así podremos regular los precios finales y evitar que se explote al ciudadano. Se eleven los precios de los alimentos y los pasajes para beneficio de una empresa monopólica. No estamos hablando de subsidios públicos, pues esta empresa deberá participar plenamente en el mercado con sus recursos propios, pero con una tasa de ganancia razonable y sin ningún tipo de uso. Estamos dispuestos a recuperar la soberanía, sobre todo nuestros recursos naturales, porque muchos hoy en día están en manos extranjeras, con contratos que tienen garantía de estabilidad tributaria. Esa es una de las razones principales que nos obligan a buscar una nueva constitución política que, entre otras cosas, permita adecuar los contratos a las cambiantes circunstancias del mercado internacional, garantizando los ingresos del Estado. Las rondas y la seguridad ciudadana. Sabemos que la seguridad ciudadana es uno de los problemas más sentidos por la población. La Policía Nacional es el pilar sobre el cual la actividad pública lucha contra este mal. Pero eso no es suficiente. A pesar de los esfuerzos que se realizan en este campo, siguen campeando las pandillas, las bandas y los robos callejeros. Las agresiones a la integridad física de las personas y a sus vidas. Nosotros creemos que debemos expandir el sistema de las rondas en el Perú. Que no es otra cosa que la población organizada para dar seguridad a toda la población. A imagen de las rondas campesinas, nos proponemos convocar a toda la población a conformarlas donde no existen. Estas e incluirlas en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana en los niveles regionales y locales correspondientes. Asignaremos un presupuesto para dotarlo de logística necesaria. Asimismo, promoveremos su participación en la fiscalización a las autoridades en la ejecución de la inversión pública en las comunidades. Fortaleceremos la ley de rondas, incidiendo en su organización interna, respetando su autonomía. Estamos seguros que conjuntamente con la Policía Nacional del Perú podremos acceder a una más eficiente seguridad pública. Los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo a partir de la fecha para salir del país. Finalmente, los jóvenes que no estudian ni trabajan deberán acudir al servicio militar. Defensa, un nuevo rol para las Fuerzas Armadas. Ciertamente, nuestras Fuerzas Armadas tienen, como se establece el artículo 165 de la Constitución, la finalidad primordial de garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Sin embargo, en tiempo de paz, nada impide que los equipos, el personal técnico y en general todo el personal disponible pueda participar en la ejecución de proyectos de desarrollo como caminos, obras de ingeniería, represas. Consideramos que esto no es sólo posible, sino necesario. Esta función está normada en el artículo 171 de la Constitución, pero se ha restringido por razones políticas. Volveremos a encargar a las Fuerzas Armadas la participación de algunos importantes proyectos de desarrollo. Este será uno de los cambios que impulsaremos desde el Poder Ejecutivo. Reforzaremos la institucionalidad de las Fuerzas Armadas teniendo presente la meritocracia antes que el amiguismo para los ascensos. Promoveremos el ingreso al servicio militar voluntario con la creación del programa Ingresa a Servir a Tu Patria y Asegura Tu Preparación para el Futuro. Fortaleceremos el equipo de las Fuerzas Armadas para que puedan cumplir con eficiencia su misión encargada. Cultura. Introduciremos un enfoque intercultural a través de un plan para transformar lingüísticamente al Estado peruano, con el objetivo de que todas las instituciones públicas en donde predominen las lenguas originarias se comuniquen oficialmente en dichas lenguas. Para ello se debe determinar plazos máximos y oportunidades de aprendizaje para que todos los servidores y funcionarios puedan acreditar su manejo del idioma originario respectivo y el ejercicio de sus funciones. Reconocimiento de las comunidades indígenas para que puedan ser consideradas en los alcances del convenio 169 de la OIT. Dotaremos de un mayor presupuesto a las diversas direcciones para fomentar el rescate y la promoción de las industrias culturales. Dinamizaremos la industria editorial. La gestión de las culturas será descentralizada. Uno de los desafíos pendientes que como República mantenemos es que el reconocimiento de la diversidad cultural de la formulación de las políticas públicas, lo que ha significado que peruanos y peruanas de sectores rurales continúen siendo invisibilizados como lo eran hace 200 años. Es por ello que resulta necesario interculturalizar al Estado, es decir, establecer que cuando se toman decisiones más relevantes se consideran las voces de los pueblos y comunidades originarias y del pueblo afroperuano. En este sentido, se requiere una reestructuración del Ministerio de Cultura, empezando por el nombre, que atendiendo a la realidad deberá ser renombrado como el Ministerio de las Culturas. En un país diverso como el nuestro, se necesita un Ministerio que reconozca las lenguas, las diversas culturas, lenguas vigentes y ejecute políticas donde los propios pueblos originarios participen en su elaboración y ejecución. Lucha contra la corrupción. Revisaremos toda la legislación sobre la corrupción. La tipificación de los delitos vinculados a ella y las sanciones impuestas en el Código Penal para reforzarlas, tanto en lo referente a los funcionarios públicos como a las empresas y empresarios nacionales y extranjeros implicados. Debemos contar con una legislación que desaliente la criminalidad de todo tipo y no como la actual que la alienta. La Contraloría ha señalado que la corrupción desfalca más de 20 mil millones de soles al año, es decir, tanto como todo el gasto público en salud del año 2021 y dos terceras partes del gasto público del sector educación en este año. Tendremos que potenciar la Contraloría General de la República, a la Fiscalía de la Nación y a todo el sistema judicial anticorrupción para que podamos reducir la corrupción con energía. Regulación de la publicidad estatal. La publicidad del Estado, mediante la cual algunos gobiernos han realizado presión indebida a los medios de comunicación para lograr beneficios políticos, paralizar las críticas e incluso orientar la línea editorial de algunos. Debe ser regulada de mejor manera. En este sentido, estableceremos que este gasto se realizará dando prioridad a los medios de provincias y redes virtuales. Creemos que así podremos garantizar una mejor cobertura de la publicidad estatal y una correcta descentralización del gasto público. Transportes y comunicaciones. Fomento de la construcción y mejoramiento de caminos rurales como la primera prioridad. Mejoramiento del transporte público con sistemas integrados y nuevos corredores viales que permita ahorrar horas de viaje y mejorar la calidad de vida de nuestra población. implementación de un sistema integrado de monitoreo y supervisión vehicular mediante control preventivo. Uso inmediato de la red dorsal, la red nacional de Estado peruano, en modo intranet, orientada a la integración de todas las entidades del Estado a nivel nacional, permitiendo una gestión eficiente. Inicio de los proyectos denominados el Tren Inca que comprenderá el trayecto de Cajamarca a Puno y el Tren Grau del ámbito del ámbito longitudinal por toda la costa Tumbe-Estagna. Ambos serán gestionados desde la vocación de integración de mercados locales y turismo con financiamiento internacional. Comercio exterior y turismo. Se gestionará un programa de financiamiento de 500 millones de soles con fines de ejecutar proyectos de impacto, mejorar y dar valor al capital turístico, gastronómico y de culturas vivas. Se mejorará la apertura de mercados de comercio bilateral y de integración regional y de integración regional mejorando la exportación e ingreso de divisas. Los TLC buscaremos mejorarlos desde los intereses del país. Protección y desarrollo del medio ambiente. Nuestro país tiene grandes retos en materia ambiental. En este campo tenemos que crear instrumentos estratégicos para la gestión moderna de los recursos ambientales como el Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, el Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo y el de Metales Pesados, Metaloides y Sustancias Químicas Tóxicas, entre otros. Necesitamos un Ministerio del Ambiente que sea capaz de poner freno a la degradación ambiental, la deforestación de nuestros bosques, la vulnerabilidad frente al campo climático, que garantice estándares de calidad ambiental, que apueste por una minería sostenible, así como un tránsito a una economía socialmente inclusiva baja en carbono. Estamos totalmente de acuerdo que el Perú se convierta en un país carbono neutral al 2050. Y para ello... Aplausos Y para ello debemos avanzar seriamente en cumplir el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del 30 al 40%. Respecto a lo proyectado para el 2030, nuestro gobierno se reafirma en este compromiso expresado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Nuestro país dispone del 13% del total del territorio de la Amazonía. En el año 2000 disponíamos de 78 millones de hectáreas de cobertura de bosques. Pero hemos deforestado varios cientos de miles de hectáreas desde entonces. Tenemos que revertir esta tendencia. La Amazonía es la principal herencia que dejaremos a las próximas generaciones y cumpliremos nuestras responsabilidades con esta parte del mundo. Es mi compromiso. Nueva Ley de Ordenamiento Territorial y Zonificación Económico-Ambiental que garantice que los instrumentos generados desde lo ambiental se efectivicen. Eliminaremos las trabas que impiden el cobro de las infracciones ambientales las cuales deben utilizarse para fortalecer la política ambiental. La protección social. Los sistemas públicos y privados de pensiones así como la atención de la salud de la población en el Salud y el MinSA al que nos hemos referido anteriormente están en crisis. Consideramos que la protección social en el Perú debe pasar por las políticas de aseguramiento al acceso y derecho pleno a la salud y pensiones. ningún peruano debe hacer coletas, denigrarse en programas de espectáculos o mendigar por atención en salud o para tener una pensión digna. La salud y las pensiones serán universales con una cobertura digna. Sobre esa base propondremos la creación de una comisión ejecutiva legislativa para la creación de un nuevo sistema de protección social. con este objetivo impulsaremos la consolidación de un solo sistema de prevención de salud unificado es salud el sistema nacional de salud del ministerio de salud las direcciones regionales de salud y los sistemas de salud de fuerzas armadas y la policía nacional todos en un solo gran sistema que preste al servicio de todos los habitantes del país. en este marco en este marco del sistema de protección social se aprobará la política del desarrollo e inclusión social centrada en las personas y con una lógica de articulación y coordinación con otros sectores y niveles de gobierno. se fortalecerá los programas sociales y se buscará mejorar el sistema de focalización de hogares para atender a las poblaciones más vulnerables del país. La asamblea constituyente todos saben porque así lo hemos manifestado muchas veces que una de nuestras principales banderas políticas convertida ahora en una bandera de la mayoría del pueblo es la convocatoria a una asamblea constituyente que dote a nuestra patria de una nueva carta magna que permita cambiar el rostro a nuestra realidad económica y social. Insistiremos en esta propuesta pero siempre en el marco de la ley y con los instrumentos legales que la propia constitución vigente proporciona. Tenga la seguridad que nunca se hará tabla rasa de la legalidad sin duda para lograr este propósito tendremos que conciliar posiciones con el Congreso de la República pues será aquí en esta casa de las leyes donde se tendrá que aprobar las normas correspondientes. el pueblo peruano el pueblo peruano debe tener seguridad que no queremos hacer cambios por el simple deseo de hacerlos sino que muchas de las disposiciones hoy vigentes solo benefician a las grandes corporaciones para que puedan llevarse nuestra riqueza a raudales. El Estado debe tener libertad para promocionar para vigilar y regular de acuerdo al interés de las mayorías. Ejecutaremos y respetaremos con energía lo que el pueblo decida. Es cierto que la Constitución de 1993 no contempla la figura de una Asamblea Constituyente ni la elaboración de una nueva Constitución tampoco contempla la atribución del Presidente de la República para convocar a un referéndum constituyente solo menciona la posibilidad la posibilidad la reforma parcial o total de la Constitución por parte del Congreso. ¿Quiere ello decir que el pueblo está condenado a seguir prisionero de esta Constitución por el resto de sus días? A pesar que la mayoría de quienes votaron en las recientes elecciones y que hoy tiene menos de 46 años no participaron políticamente en la aprobación de dicha Constitución la respuesta sin duda es que no. El poder constituyente originario emana del pueblo y no de los gobernantes ni de las autoridades. El Tribunal Constitucional señaló hace algunos años que este poder debe ser ejercido exclusivamente por el pueblo mediante un referéndum constituyente. Es por ello que anuncio que presentaremos ante el Congreso de la República respetando escrupulosamente el procedimiento de reforma constitucional previsto en el artículo 206 de la Constitución vigente un proyecto de ley para reformarla que tras ser analizado y debatido por el Parlamento esperamos que pueda ser aprobado y luego sometido a ratificación en referendo popular. Hay quienes cuestionan para qué se necesita una Asamblea constituyente si la Constitución puede ser reformada por el Congreso. quienes hacen esta objeción deberían recordar que el Poder Ejecutivo debe concentrarse en gobernar y el Congreso en legislar y ejercer el control político al gobierno. Tareas que deben estar referidas a atender los asuntos urgentes de cada día. Por eso la labor constituyente no puede ni debe estar a cargo de estos órganos. En cambio la Asamblea Constituyente será elegida por el pueblo exclusivamente para dedicarse a elaborarla en un plazo predeterminado. Un proyecto de Constitución producto del debate político y acuerdo pluralista que será sometido al referéndum cumpliendo este encargo deberá disolverse. La Asamblea Constituyente del Bicentenario debe ser plurinacional popular y con paridad de género. Su composición tiene que incluir al lado de candidatos propuestos por las organizaciones políticas inscritas a porcentajes de candidatos provenientes de los pueblos originarios de los pueblos indígenas nativos y originarios del pueblo afroperuano de candidaturas independientes provenientes de los gremios de organizaciones populares y de los gremios sindicales y gremiales genuinamente representados de todo el pueblo peruano. Convoco a todos los peruanos queridos compatriotas debo decirles que yo no gobernaré desde la casa de Pizarro porque creo que tenemos creo que tenemos que romper con los símbolos coloniales para acabar con las ataduras de la dominación que se han mantenido vigentes por tantos años. Cederemos este palacio al nuevo Ministerio de las Culturas para que sea usado para que sea usado como un museo que muestre nuestra historia desde sus orígenes hasta la actualidad. Todos los peruanos tenemos que saber que las tareas que tenemos por delante son duras y que nos necesitan a todos por ello debemos dejar de lado las diferencias ideológicas las posiciones políticas e intereses personales para poder arrancar a nuestra patria de las graves crisis que la agobian. Convoco a todos los peruanos a los hombres y mujeres de esta patria sin distingos de ninguna naturaleza para decirles que ahora es el tiempo de la reconstrucción de la gran unidad nacional esta es una tarea que nos compromete a todos no haremos en democracia buscándola lo haremos en democracia buscando la concertación nacional asegurando una vez más que el 28 de julio del 2026 regresaré a mis labores docentes de siempre como decían nuestros antepasados quechuas antes de emprender una gran tarea hut umaya hut zunquilla y hut maquilla una sola fuerza un solo corazón una sola dirección y que la dirección del progreso y la justicia social para todos los peruanos muchas gracias pueblo peruano viva el Perú viva la patria muchas gracias